Hola Cibernauta, estás en el curso de edición de vídeo con Photoshop creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español Y ahora lo que nos queda es añadir el audio Fíjate, te voy a explicar una cosa interesante que has de saber Si vas a archivo abrir y abres un formato de audio por ejemplo O igual a veces también te puede pasar con alguno de vídeo Lo tengo por aquí, un mp3 Muchas veces te dirá, no se puede cumplir porque el tipo del documento no lo entiende Te puede pasar, incluso me ha pasado alguna vez con algún vídeo Entonces lo que tienes que hacer es ir al menú archivo Abrir como, que lo tengo aquí, abrir como E indicarle claramente que lo que quieres es un QuickTime Este de aquí Bien, ahora te estamos dando todos los documentos Pero tú le tienes que indicar de esta manera Ahora si le dices abrir el vídeo o el mp3 o lo que sea El documento que sea Y sí que te acepta abriértelo Bien, puedes imaginar que un vídeo no tiene ningún tipo de aspecto Fíjate, es una capa, solo tiene una capa que está vacía Pero tiene como si fuese un vídeo, capa de vídeo En la que solo memoriza la pista de audio Perfecto, aunque te parece mentira Lo vamos a tener que arrastrar como si fuese una imagen Y lo arrastraremos a toma 1 Venimos aquí, lo dejamos en medio, da igual donde esté Y fíjate, como puedes imaginar, aquí lo tengo Capa 2, este es el vídeo Perdona, este es el audio Ocupa toda la pista Voy a capas y pongo aquí Audio Muy bien Poca cosa podemos hacer con el audio A no ser que sea Modificar la entrada y la salida Pongo el cabezal al principio Fíjate que tengas activo el audio Escuchar el audio, este botoncito de aquí Que es un conmutador Y play, a ver qué tal Tú no lo oirás Porque ahora lo que estoy haciendo es grabando con el audio Con el micro Un segundo Lo vuelvo a poner Haremos play Si te has fijado Tardaba un poco en empezar O sea que lo que vamos a hacer es modificar la entrada Así Y vuelvo a llevarlo para aquí Muchas veces el audio lo pongo arriba para que no moleste Arriba, da igual donde esté en realidad Pero es para ver toda la secuencia esta De lo que son las tres tomas perfectamente aclaradas aquí El audio da igual donde lo tengas Porque no tiene ningún aspecto que comentábamos Ahora volveríamos otra vez aquí Y a ver si entra en el momento adecuado Diría que sí, perfecto Ahora lo que vamos a hacer es crear fundidos Entre una toma y otra Es decir Ahora entran en corte, ¿lo ves? Clac Tac Espera un momento que cierro No lo dejo aquí porque me interesará dentro de un momento Vale Vamos a aprender a crear un fundido El corte lo tenemos aquí Este nos interesa que ahora esté la imagen del primer plano Situo el cabezal aquí Y abro Triangulito para abrir las posibilidades de animación de esta capa Tenemos aquí que podemos animar la posición La opacidad que es lo que nos interesa ahora Entonces donde haga el corte de entrada Aquí es donde quiero verlo Añado un fotograma Una clave Una posición Aquí un rompito Con esto y dejamos la opacidad a 100 Entonces lo que vamos a hacer ahora es Arrastrar un poco la entrada Darle un poco de entrada Poner el cabezal en la entrada En esta nueva que hemos añadido Aquí Y bajaremos la opacidad al 0 Con esto, ¿qué conseguimos? Que conforme va pasando el tiempo Se va mostrando Ahora en estos momentos está enseñando Un poquito de este Fíjate que la opacidad va aumentando O sea que todo este Aquí es donde estaba el corte O sea que empieza Antes del corte Hacer la opacidad Y cuando llega al corte Ya pone opacidad 100 Esto mismo Si quisieras modificar cualquier cosa Recuerda que te puedes ir moviendo Entre rombos Fotogramas claves Posiciones claves Por aquí 1 2 Para borrar cualquiera de ellos Clicaríamos aquí Perfecto Edición paso atrás Porque no lo queríamos Borrar me refiero Perfecto Ya tenemos el primer fundido De la primera imagen Del primer corte Aparece confundido Ahora vamos a hacer el siguiente Lo mismo Repetiremos el proceso Me sitúo justo donde empieza a aparecer La segunda toma La última La toma que aparece Me refiero Añadimos Abrimos las pistas Y añadimos un triángulo Un fotograma clave De opacidad Pone 100% No hay problema Damos un poco más La entrada La alargamos un poco Llevamos el cabezal Donde nos interese Empieza a aparecer el vídeo Aquí pues es donde Añadimos O Bajamos la opacidad Al cero Ya tenemos otro fotograma clave Otro punto En el que Hace el fundido Perfecto Muy bien Ya tenemos fundido Entre un corte Ahora Y otro Perfecto ¿Qué podemos hacer también? Poner fundidos De entrada Y de salida Lo que Hemos de hacer primero Es crear una capa Me sitúo al final Y creo una capa vacía Y la ponemos Espera que te doy más tiempo Más espacio Me refiero Aquí abajo Vamos a rellenarlo De un color Por ejemplo Este que tengo aquí Vale Lo tengo abajo Ahora Lo que nos interesa Es Vamos a ir a esta capa De aquí Toma 1 Y vamos a añadir Un fundido aquí Para que aparezca Poco a poco Fíjate Aquí lo tenemos E ir apareciendo Esta toma tranquilamente Entonces Nos situamos Donde queremos hacer fundidos Ya será 1 de entrada Me sitúo por aquí Opacidad Ya la tenemos La bajamos al 0 0 Y es donde se está viendo Ahora esta capa Nos desplazamos un poquito Hacia la derecha Para darle un poco de tiempo Por ejemplo 15 segundos Y lo ponemos al 100% 100% Ya lo tenemos Aparece Con un fundido de entrada Vamos a ver Como está quedando Esta al final Sitúo el cabezal al principio Y hacemos un play Perfecto Repetimos Eso Perfecto Ahora vamos a hacer lo mismo Al final Nos situamos Al final de aquí Y debemos hacer el fundido Con la capa que hay Arriba de todo Esta que tenemos Al final de todo Aquí que es donde Se acaba la música Hay donde se acaba Ya la secuencia Hemos puesto la señal de salida Añadiremos Uno de opacidad Aquí en medio Perfecto Y lo dejamos al 100% Un poco antes Añadiremos otro Aquí en medio Y ahora me voy al último A este que acabamos de añadir Y le ponemos el 0 Era para verlo Perfecto Ya lo tenemos Ahora Desaparece Muy bien Yo diría que con esto Ya tenemos toda la película Preparada Hacemos play Rebobinamos Dijéramos Primero Hacemos play Y recuerda lo que te comentaba Por aquí aún no está calculado En la memoria RAM O sea que aquí Pueden no ir a 30 fotogramas Ahora está yendo bien Pero podría no ir Cuando esté todo verde Es cuando lo tenemos bien Ahora volverá otra vez Ahora esta es la buena Perfecto Perfecto Muy bien Ahora solo nos queda Para terminar Archivo Exportar película Interpretar vídeo Muy bien Entonces Lo pondremos como paseo Paseo 2 Tened en cuenta que ya tengo 1 Y por ejemplo Si lo que hiciese es para internet Le dirías MP4 Cualquier otro formato Se lo indicarías aquí Y en ajustes Le dirías diciendo La compresión Aquí en ajustes En este apartado de aquí El tipo de compresión Que quieres utilizar Dependiendo de si lo quieres En animación Te mantendría Transparencias Para televisión O para MPEG Para lo que sería Descargas de internet Para un formato estándar En internet Que puedes controlar Recuerda Cuántos bytes Carga por segundo Muy bien Mira aquí la calidad Podrías poner más o menos calidad Pero esto también depende De A partir de esto Cuánto ocupará en el disco duro Y la transferencia de datos Que tendrá Acepto Acepto Y acepto Muy bien Cibernauta Entonces con esto Ya has visto que A partir de tres tomas Que hagas tú Puedes crear un vídeo Hemos hecho transformaciones Hemos creado fundidos Y hemos añadido Un audio Ahora solo nos queda Visualizar el proyecto El proyecto final Lo tenemos por aquí Lo hemos guardado en paseo 2 Muy bien Pues ahora lo abrimos Aquí lo tenemos Y vamos a visualizarlo Perfecto Cibernauta Entonces te dejo Que empieces ya A juntar todos tus vídeos Para hacer un vídeo final Completo Con fundidos Y con música Nos vemos en el siguiente Vídeo tutorial Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!